¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Que, bueno, tengo pendiente ya de hace tiempo un TAG, el TAG de las creencias, que me había retado mi amiga de Rica, y claro, con el lío que llevo, que ya os habéis dado cuenta, que me está costando subir vídeo, así o la mente y tal, pues no me lo había planteado hacer todavía, pero digo, venga, esta semana tengo que hacer el TAG, y lo voy a hacer, ¿vale? Es un TAG muy rápido, que consisten en cinco preguntas, que ahora iréis viendo. Bueno, la primera pregunta es, ¿en qué método de adivinación creo? Vale, a ver, yo realmente creer en método de adivinación no creo, me cuesta creer que tengamos marcado un destino, un guión en la vida, y que alguien pueda acertarnos qué nos va a suceder, me cuesta un poco creerlo. Yo es que soy muy, yo creo mucho en lo que es la estadística, es decir, a ver si me explico. La vida, tienes un montón de elecciones en la vida, ¿no? Un montón de probabilidades, entonces al final, muchas veces es, estadísticamente, tú puedes elegir una u otra cosa, y en función de lo que tú elijas, tendrás marcado un camino u otro. Por eso, es muy complicado que alguien te adivine, es más, yo pienso que un método de adivinación, muchas veces lo que hacen, diciéndote lo que te va a pasar en el futuro, es condicionarte a la elección de esas probabilidades que te da la vida. Entonces yo, para mí, el mejor método de adivinación que hay es la estadística, sin duda, que tiene su porcentaje de aciertos y de errores, pero bueno, al final la vida, eso, es acertar y equivocarte, y cuando te equivocas, pues aprender de esos errores para intentar acertar más adelante. La segunda pregunta sería, que si medito y cada cuánto medito. Bueno, como tal, como meditar, hacer, tener un proceso de meditar, no, no suelo meditar. Sí que soy una persona que suele reflexionar bastante las cosas, es decir, soy mucho de pensar y de comerme la cabeza, que dentro de lo que cabe, pues al fin y al cabo es algo parecido a lo que es meditar. Entonces al final, reflexionando, llegas a tomar mejores decisiones, llegas incluso a tener más calma contigo mismo, porque muchas veces hacer las cosas impulsivamente conllevan eso, a que no sean acertadas decisiones. Entonces yo sí que soy una persona más de reflexionar que de meditar. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es mi ritual esotérico favorito? Bueno, yo lo que es rituales esotéricos, tampoco soy mucho de rituales esotéricos. Sí que como anécdota decir que sí que la noche de San Juan, que aquí en Almería se celebra un montón, pues sí que quién no ha hecho lo de quemar un papelito con el deseo y tal, pero sinceramente tampoco se me ha cumplido nunca lo que he pedido, o si se me ha cumplido es más algo que estaba predestinado a cumplirse. Por lo tanto, tema de rituales, no soy de hacer ni de hacer rituales amorosos, ni de hacer rituales pidiendo cosas. Al final yo creo que va mucho esto en función de la actitud, más que de pedir, pero bueno, en fin, sí que oye, por supuesto que soy más llano de hacer rituales para mí. Sí que es verdad que suelo pedir bastante por los demás. Muchas veces que veo que alguien está pasándolo mal, sí que puedo decir, si una persona ha llegado tal, pues ojalá tenga fuerza para seguir y tal, y lo suelo pensar. Eso yo no sé si esa energía se puede llegar a canalizar para que los demás tengan buenas cosas, pero sí que lo más para hacer un ritual que hago es eso. Intentar tener buenos pensamientos hacia la gente que quiero y poco más. Como anécdota, sí que es verdad que hacía un ritual de pequeño que era dejar agua a los camellos de los reyes magos, que supongo que todos lo habréis hecho. Al final el agua se la bebían, pero tampoco te traían a veces lo que tú querías, pero en fin, que es otro ritual que puedo decir como tal. Bueno, la cuarta pregunta es que defina mis creencias esotéricas. A ver, mis creencias esotéricas. Yo soy mucho de la teoría del karma. Es decir, bueno, supongo que la conocéis, la teoría del karma, que es intenta hacer las cosas como te gustaría que a ti te las hicieran. Es decir, yo siempre intento ser justo. Soy una persona que intenta ser justo ante todo. Es decir, analizo bien todas las situaciones. Tengo un carácter bastante afable, pero sí que es verdad que también tengo muy mala leche y muy mal carácter a veces cuando veo que me falla la gente o tal. Porque generalmente sí que es verdad que cuando alguien me decepciona lo paso mal. Lo paso mal porque al final pones expectativas en alguna persona y ves que al final, por lo que sea, no ha llegado a cumplirlas. Y eso sí que es eso. Pero vamos, por lo general, yo soy mucho de querer en el karma. Soy mucho de intentar hacer buenos actos para que a mí me vengan cosas buenas. Es decir, yo en mi vida he puteado a alguien voluntariamente. Es más, cuando he tomado alguna decisión en el trabajo o en el ámbito personal también de amistades y tal, de castigar entre comillas o cómo así, cómo lo podría explicar. Más que castigar sería como cuando tienes algún problema con alguien y tal. Siempre intento que de ese problema hacer una enseñanza para la otra persona y para mí también. Es decir, que no soy una persona rencorosa, soy una persona que me gusta perdonar, reconozco cuando me equivoco también. Y creo que al final es un poco lo que es el karma, saber reconocer tus errores y enmendarlos. Y cuando intentas enmendarlos, pues enmendarlos de la mejor manera posible. Al final, creo que es la única manera de que en nuestra vida, pues, estemos más felices. Luego también soy mucho de sonreír, que parece una tontería, pero no es lo mismo decir las cosas con una cara de rancio tipo así que con una sonrisa. A veces una sonrisa ayuda mucho. Y luego, resto de creencias, pues bueno, sí, soy católico, no practicante. Sí que creo que, no sé, sería muy triste no pensar que existiera un dios. Sí que es verdad que mucha gente está siempre con las teorías de, uuuh, si hubiera un dios no habría muerte, no habría asesinatos. Pero es que al final, señores, la religión es algo muy distinto a lo que es creer en la bondad de la gente y demás. La religión es otra cosa. Y creer en un dios, los dioses, de manera general, siempre han sido un poco cabrones con la humanidad. Bueno, la última pregunta, la quinta. ¿A quién retaría a realizar este tag? Bueno, mira, lo he pensado mucho, ¿vale? A mí me retó Dedica y Dedica venía a retar a del canal Medita con Teresa. Son amiguitas. Entonces, yo que estoy pensando, no sé si hará este tag, si atreverá, pero creo que es un canal que a mí me gusta mucho, que habla sobre todo temas de misterio y demás. Y creo que tiene un punto esotérico que le puede gustar realizar este tag. Y quiero retar a Bruno, del canal de Sebar Conte. Así que nada, dejaré por aquí su canal por si queréis visitarlo, que seguro que os gusta. Es un canal muy, muy chulo de tema misterio. Y además, si os mola el rollo este, os gustará seguro, seguro. Y decidoos poco más que... Bueno, os voy a decir que si queréis proponerme algún tag, proponérmelo. Estoy abierto a todo este tag. Lo ha propuesto Medita con Teresa. Fue la que inició la cadena. Y, oye, me encantan hacer tags. Una manera de divertirme. ¿Qué os voy a decir? Supongo que me lo dais también un poquitillo agotado. Llevo una temporada muy, muy agotada en el curro. Pero vamos, también tengo proyectos en mente en YouTube. No solo en este canal, sino en otras cosillas que iré avanzando. Y nada, deciros que si os ha gustado el vídeo, le dejéis un like gigante. Dejéis vuestro comentario diciendo a ver qué os ha parecido. Y, por favor, tenéis que comentar esta pedazo de camiseta que me estoy gastando en el vídeo. Que es de mi poli Almería, del cual soy socio y gestor. Y va a empezar la temporada nueva si dejan jugar al fútbol. Y ahí estaré apoyándolos de nuevo. Así que nada, que os quiero. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.